Quiero darle la bienvenida en nombre de todos los habitantes de esta comunidad de San José y agradecerles, ¿verdad? Primeramente a Dios porque nos tiene, ¿verdad? Con la vida, con la salud y poder respirar este aire que respiramos. Todavía, pues, no pasaron las manos del hombre por acá porque todavía están esos árboles hermosos. Y por eso es que se nos da la bienvenida, pues, a este lugar para que nosotros veamos que si nosotros mismos, como seres humanos, no destruimos la naturaleza, pues, así tuviéramos, a lo mejor, más bosques en nuestras comunidades. En nombre de cada uno de los habitantes de esta comunidad, pues, bienvenidos. Siéntanse bien en este evento, pues. El día de hoy le damos gracias a Dios porque nos tiene aquí una vez más trabajando por el bien común, trabajando por nuestro pueblo. Y hoy, que estamos en este acto importante que tiene que ver con la campaña contra incendios forestales y quemas agrícolas. Ya bien lo decían mis hermanos que antecedieron, estamos cumpliendo un mandato que nos ha dado nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, y que es continuar apuntando a fortalecer cada día a trabajar de manera árdua en la lucha contra los incendios forestales y las quemas agrícolas. Hay mucho trabajo por hacer, recordemos que estamos, nosotros, entramos a un tiempo, en un tiempo bastante crítico, el verano, que trae consigo mucho sol, mucho viento, y esto favorece los incendios. Pero nosotros hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años con relación a lo que tiene que ver con el tema de la educación y esa educación que debe empezar desde cada una de nuestras familias, pero también desde cada una de nuestras comunidades y las estructuras que tenemos ahí en cada uno de los territorios, haciendo conciencia desde los diferentes espacios, para que podamos nosotros, como decía la compañera en algunos momentos, la compañera Rosario mucho hace alusión a este tema, y es conservar, proteger lo poquito, lo poco que nos queda. Porque, si bien es cierto, hemos avanzado, porque estamos en una comunidad donde menos incendios han habido, y esa es la verdad. Y a nivel del Departamento de Madrid también, Totogalpa se ha venido destacando, porque es el municipio, si no me equivoco, con menos problemas también ambientales. Entonces, este es un esfuerzo que no es única y exclusivamente de nosotros como autoridades municipales, sino que es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo que nosotros venimos realizando, pero de manera articulada. Porque aquí entra en juego todo lo que tiene que ver con las instituciones, el INAFOR, el Marena, el Ministerio de Gobernación, los bomberos, el Ministerio de Economía Familiar, que ya bien lo decían, todas las prácticas y todas las acciones que se han venido realizando y que se siguen ejecutando alrededor de la protección y conservación del medio ambiente. Totogalpa continúa trabajando en esa lógica, en esa dirección. Y hoy, ustedes ya lo están viendo, se están juramentando siete brigadas que van a contribuir a esa protección y conservación del medio ambiente en el territorio. De igual manera, ya decían los hermanos líderes, también que ya lo expresaban, también se ha venido trabajando por conservar y proteger San José. San José, que tiene un gran caudal de agua, y el agua que tiene es abundante y no solo abundante, es agua de calidad. Y ya nosotros hemos trabajado, pues, hemos venido articulando con ellos porque la verdad es que los protagonistas y los verdaderos artífices del cuidado y protección son las familias, son los líderes en cada territorio, en cada comunidad. La Alcaldía Municipal, junto con las instituciones que hemos venido trabajando de la mano, hemos venido realizando esfuerzos alrededor de este tema tan importante para la humanidad, para el mundo entero, porque estamos nosotros viviendo y sintiendo todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y por esa razón es que debemos seguir luchando por sembrar árboles, por contar con viveros en cada comunidad, nosotros ya tenemos, según todo el trabajo que se ha venido realizando, siete viveros en Cuje. Tenemos un vivero municipal en Totogalta. Y hoy quiero decirles que agradecemos grandemente a todas aquellas instituciones ONG que nos han venido apoyando también, en que tal es el caso de Info, que en nombre del gobierno local también agradecerles a ellos porque nos están ayudando, están contribuyendo también en esta tarea, que es tarea de todos. Y hoy agradecemos en nombre del gobierno local, en nombre de nuestro gobierno presidido por el comandante Daniel, esa articulación y ese esfuerzo al que ellos se están uniendo, equipándonos a la brigada, para poder contrarrestar cualquier tipo de situación que tenga que ver con los incendios y quemas agrícolas en nuestro municipio. Agradecemos a Dios y a nuestro gobierno que siempre está pendiente de todas las situaciones, de todas las calamidades, pero sobre todo en este tema tan álgido que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el cuidado de todas esas fuentes de agua. Si nosotros no cortamos... Ya decía uno de los hermanos que antecedió que era importante que nuestros productores ya vayan eliminando esa práctica que no es amigable con el medio ambiente, que tiene que ver con las quemas, que cada año que van a sembrar queman creyendo que con la quema la tierra se vuelve más fértil. Eso es lo que culturalmente se ha venido creyendo y eso es algo que no tiene nada que ver con la fertilidad del suelo, todo lo contrario. Cuando vienen los vientos y viene la lluvia, arrastra la capa fértil del suelo y el suelo se empobrece. El suelo queda empobrecido. Prácticamente nosotros tenemos mucha tela que cortar. Hay muchos esfuerzos que continúa realizando alrededor de este tema. Entonces, no me resta más que agradecerles e invitarlos a que continuemos trabajando en esta dirección. Estamos hoy dando cumplimiento a esta tarea que no solamente se trata de decirlo, sino que también de llevarlo a la práctica. Porque podemos conocer, pero si no aplicamos, estamos, como decimos, al buen nicaragüense fregado. Entonces, invitarlos a ustedes que continuemos trabajando, que cuando se den cuenta de algún tipo de práctica que se vaya a dar en que atente contra el medio ambiente, ustedes pueden utilizar los diferentes medios para que nos informen y así juntos contrarrestar tal situación. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos y todas. Aplausos. 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 Aplausos.